Hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nadar Barcelona Mi mente está llena Decada de gente exagera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona Sino el esposo de tus ruidos Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia y escribirte Una canción Te quiero Barcelona Ella te da poder 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 ¡Barcelona es poderosa! ¡Barcelona! ¡Barcelona es poderosa!